quien, a pesar de la lluvia, a pesar del día nubulado, está precisamente contactado con los vecinos esta mañana. Vamos a hablar sobre un proyecto en Lonco. Vamos a hablar con los representantes de los residentes de Lonco. Bienvenido, senador. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros esta mañana. Como aún, Pepo, una alegría estar en contacto con la radio Conquistador, a través de la radio de los vecinos del Gran Concepción. Y una alegría estar hoy día contigo, Pepo, que estuviste medio enfermo. Sí, un poquitito, un poquitito. Un poquito enfermo, pero qué bueno que ya estás recuperado, estimado amigo, y en buenas condiciones. Sí, completamente. Oye, bueno, como lo conversábamos en Ojo, hoy día nos acompaña una destacada vecina y representante de vecinos de Lonco. Me refiero a Claudia Guiaquero. Hoy día, en la mañana, me ajustó la pronunciación, la forma de escribir, ¿ya? Yo le decía, ya quiero. Ya quiero entrevistarla. Ya quiero entrevistarla, así que yo estoy muy agradecido de ella porque estuvo disponible para poder tener esta conversación. En relación a un proyecto de pavimentación de una calle del sector Lonco, que todo el mundo que ha andado por ahí conoce y reconoce porque es la única calle, en realidad, del sector Lonco. Y además, una de las dos calles de la comuna de Chihuayante que está sin pavimentar. Esta es una calle bien, digamos, estructural del sector que se llama Abraham Romero, que es la calle sin pavimentar que está entre Lonco Norte y Lonco Oriente. Así que, en relación a eso, no sé si Claudita nos quiere comentar un poquito la historia detrás de este anhelo, cuáles son las condiciones actuales, tanto en verano como en invierno, y un poquito lo que hemos hecho para poder llegar al Estado. Todavía no está financiado, pero yo estimo que la aprobación del financiamiento va a estar dentro de lo que va quedando del fin de año, estimado Pepo. Sí, y bienvenida, Claudia, al programa. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, Pepo, buenos días, senadores, lectores de la radio. Sí, esta calle Abraham Romero es una calle, como decía bien Enrique, es una de las dos calles de Chihuayante que está sin pavimentar. Atraviesa nuestro barrio, Lonco, en que viven aproximadamente, somos mil vecinos aproximadamente en Lonco, y muchos usamos esta calle para evitar el cruce de Lonco. Y además, al fondo de esta calle hay un barrio bastante grande que estos vecinos tienen que pasar durante el invierno por el barro, los niños y las nanas, los vecinos en general tienen que pasar, caminar por el barro durante el invierno, porque esta calle es inúmica. Ya, y en verano tenemos el gran problema que es el polvo. La suspensión del polvo, claro. Sí, el polvo es de verdad que no es bienvenido, es muy desagradable. Hace mucho daño también. Hace mucho daño también, Claudia, en la salud, en los bienes materiales. Demasiado, demasiado. Y el Lonco, la verdad, es bastante adulto mayor, entonces eso nos complica bastante. Bueno, en el año 2017 les solicitamos ayuda al alcalde para formular un proyecto de pavimentación, el cual nos apoyó, y aquí estamos ahora ya en la, creo que en la etapa final de este proyecto. Fantástico. Y que el Enrique, el senador Enrique, nos ha estado apoyando, así es que ojalá podamos tener un financiamiento luego y poder completar su pavimentación. Yo puedo, Pepo, en este sentido complementar lo indicado. Primero indicando que el creo, la etapa final, me atrevo a sacarlo, porque el proyecto, el día de ayer, este proyecto es cercano a los 2.000 millones de pesos, no involucra solo la pavimentación, sino el adecuado tratamiento de las aguas lluvias, con las aprobaciones respectivas de aguas hidráulicas, etcétera. Viene recién salida del horno la aprobación o la recomendación satisfactoria de la Seremia de Desarrollo Social, que el día de ayer se entregó. En ese contexto quiero agradecerle, no les obliga, es esto, el trabajo realizado por la Seremia de Desarrollo Social, que hoy día lidera el Seremia Edson Díaz, y que en el área de revisión de proyectos está encabezada por el jefe del área, Sergio Viveros. También aprovechamos de reconocer que este hito de la recomendación de alguna manera corona un buen trabajo técnico del equipo de la Secretaría de Planificación del municipio de Chihuayante, que lidera el alcalde Antonio Rivas, que hoy día tiene como sectán a Héctor Silva, pero que en materia profesional tenía muy involucrada a una profesional específica, mujer, Julita Jerez, que me atrevo también a relevar el nombre de ella porque no es el primer proyecto que puede ver técnicamente bien la luz luego de su destacado trabajo profesional. Dicho eso, este proyecto, como te indiqué, tiene un costo superior a los 2.000 millones de pesos, y nosotros vamos a tener, lo que viene ahora, una vez obtenida la recomendación satisfactoria, lo que viene ahora es la solicitud de apuesta en tabla, o es la solicitud de votación que la define finalmente nuestro gobernador regional, Rodrigo Díaz. Y a sabiendas de que venía este hito, yo me adelanté un poquito, y le solicité a su jefe de gabinete, don Rodrigo Alarcón, la facilidad de poder tener esta reunión con el gobernador, el gobernador va a estar fuera de Chile un par de días, así que finalmente, apenas llegue el extranjero, vamos a tener este encuentro que finalmente quedó definido para el día miércoles 30 de noviembre a las 8 y media de la mañana. En ese encuentro, nuestro gobernador debiera definir, someter a votación este proyecto, no nos cabe duda que el Consejo Regional con todos sus consejeros, particularmente con aquellos que tienen que ver con la comunidad de Chihuahua, que van a aprobar esto, así que esto debiera quedar aprobado de aquí a diciembre, me imagino yo. Y después de que eso ocurra, viene un proceso administrativo que tiene que ver con la firma del convenio de transferencia, que es la firma del convenio específico que transfiere los recursos desde el gobierno regional al municipio de Chihuahua, para que con esos recursos en caja el municipio de Chihuahua llame la licitación y se comience posteriormente la ejecución de las obras. Así que eso es un poquito el estado del proyecto, pero me pareció pertinente hacer esta conversación hoy día para comentar públicamente el estado de maduración del caso y reconocer idólicamente los méritos a quienes corresponde dado el estado de maduración que acabo de comentar. Sí, Claudia, yo quiero decirte que aquí siempre uno ve esta situación en donde los proyectos llegan a este nivel de desarrollo, Claudia. Y aquí hay un hombre que se la juega por su vecino que es el senador Enrique Andrés Elvergue y que trabaja seriamente, pero de verdad muy seriamente y además con conocimiento de causa, con conocimiento técnico de las causas porque sabe los plazos, sabe con quién hablar, dónde tocar las puertas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo creo que aquí ustedes deben estar, Claudia, muy contentos por lo que viene y esto va a ser pronto. Es decir, el tema de la solución definitiva es un problema serio que tiene la calle Abraham Romero entre Lonco Norte y Lonco Oriente, Claudia. Sí, de todas maneras. La verdad es que los vecinos, ayer cuando se les informó de esta resolución del ERS, estaban felices, así que ya estamos a punto de lograrlo. No, felices, porque de verdad, como te comentaba, en invierno esto es catastrófico. Los vehículos, no sabes cómo se dañan los vehículos. Sí, yo lo he visto. Los motivadores de verdad no duran nada. Las casas no duran limpias. Bueno, es el mismo polvo el que respiramos. Así es que de verdad que es muy necesario. Sí, me quiero que hay muchos... Sí, quiero reconocer lo que pasa que la Ceremi de Desarrollo Social, desde que nos juntamos con ellos hasta hoy día, hasta ayer, digamos, hasta que entregó el ERS, la verdad que le apretó el acelerador con todo y en ese contexto el Ceremi Epson Díaz cumplió de sobra su palabra empeñada. Pero eso también fue resultado de una cosa bien particular, porque cuando tuvimos la relación con el Ceremi de Desarrollo Social, fue por videoconferencia y no participaron solamente los dirigentes, digamos, sino que participaron digamos un número importante de vecinos interesados en que esto resultara. Entonces, la vocera fue la Claudia, pero teníamos las galerías llenas. Pero eso es muy bueno. Que estaban en calidad de, digamos, no tenían derecho a dos, por decirlo de alguna forma, pero teníamos el estadio lleno para tener en el fondo esta reunión con, digamos, con ese contexto. Así que eso igual ayudó mucho porque yo lo que deslizaba era que no era dos mil millones de pesos de alta plata, evidentemente, y fue importante transmitirle a la autoridad sectorial de que esto no era un capricho del Senado de Porchibayarte, no era el capricho de una persona en particular o de un alcalde en particular, no, era realmente un requerimiento que efectivamente representaba a un número importante de familias. La ficha indica que el número de los ficheros directos son del orden de las 540 familias, pero también como lo deslizaba Claudia, hay un montón de gente que trabaja y a eso también va a estar en mejores condiciones de llevar adelante su vía laboral en la medida que este camino, que esta calle mejore su estructura. Sí, y lo otro es que aquí se superó, Enrique, Claudia, se superó el tema de una estigmatización social que pudo haberse dado, ¿no? para no entregar, digamos, el RS. Exactamente. Ahora, yo en mi experiencia, y aquí a lo mejor después puedo complementar, claro, pero en mi experiencia he tenido también o he podido ser testigos como evidentemente en un remate este perfil, a veces escasea la oficina pública, evidentemente porque se cega más hacia sectores que están en una mayor condición de vulnerabilidad, Sí. Sin embargo, también los vecinos que viven ahí o las personas que trabajan ahí son personas que pagan impuestos, que realizan su, digamos, su contribución en el Estado de adecuada manera y por lo tanto tienen derecho también a que cada sexto tiempo se puedan desarrollar ciertas obras, ciertas estructuras que además cumplan con todo el procedimiento técnico, jurídico, normativo que exige la inversión pública para que se justifique desde el punto de vista social la inversión en cuestión. Recordemos que aquí en Chile desde los años 80 a la fecha después de una reforma que realizó el entonces Ministro lo que vivía desde desarrollo social y el caso ya no se puede hacer salvo de una autorización presidencial excepcional, digamos, no se puede hacer una inversión pública cuantiosa sin pasar el análisis riguroso de los revisores de la Seremi de Desarrollo Social o del Ministerio de Desarrollo Social que acrediten que el proyecto es rentable socialmente, no económicamente. Así que estamos muy contentos porque efectivamente en este caso se justificó de manera plena y clara inspección en cuestión. Fantástico, Claudia. Sí, no, de todas maneras de verdad que este proyecto está muy esperado por los vecinos así es que no, y de verdad agradecida del Seremi que le dio el RS que nos escuchó y que dio cuando nos mostramos imágenes lo invitamos también a visitar nuestro barrio nos mostramos imágenes de cómo queda esa calle durante el invierno la cantidad de hoyos el mayor impacto del invierno es un río porque además en esta calle como da hacia el cerro la cantidad de vertientes que emergen ahí es mucha entonces de verdad que es un río durante el invierno y además también perjudica en cierta forma a todos los habitantes de Chihuayante porque toda esa agua y este barro que emerge de esta calle va a dar al camino de Chihuayante a Pedro Valdivia entonces por lo general esa intersección ahí está siempre inundada siempre con barro siempre con piedrecilla que es un peligro bueno pues se nos fue el tiempo lamentablemente en tan interesante conversación hablen con Enrique hay que hablar con Enrique para sacar adelante estos proyectos eso sería el segmento así que Claudia muchas gracias por estar con nosotros Claudia y aquí los representantes de los vecinos de Lonco felicitaciones por esto digamos por haber avanzado extraordinariamente con el RS ya definido Claudia muchas gracias muchas gracias Pepo saludos muchas gracias a ti Claudia un abrazo a la distancia también senador muchas gracias por acompañarnos y traernos tan buenas noticias como la de esta mañana muchas gracias a todos un abrazo un abrazo igual Enrique Andrés Elbergue senador de la república Claudia y aquí los representantes de los vecinos de Lonco en lo mejor del nuevo día y aquí está el abrazo igual un abrazo igual y aquí está